Bueno, pasemos a la entrevistada del día de hoy, que es María de Los Ángeles Marechal y vamos a ver qué tal sale el programa. Espero que María de Los Ángeles Marechal el programa salga bien y que no haya ningún tipo de inconveniente. Bueno, tiempo que no te vea, tiempo del Ministerio de Educación, directamente, acércate un poquito para acá, así directamente la cámara te capta bien sin ningún tipo de problema. ¿Qué tal tanto tiempo realmente? Bueno, son como 17 años aproximadamente. Año 92 fue. Año 92, han pasado años. Han pasado. Son 13 años, si no me sigo a equivocar, hago más la cuenta de pronto. 13 o 14 años, ¿no? Más, más. Más. Estaba en 2008. Vamos a decir las edades que ayer fue tremendo. Y te recordábamos con mucho cariño y aparte mucho aprecio, la hija de Leopoldo Marechal. Para que la hija de Leopoldo Marechal esté en Ampaira y esté justamente en el programa Que va a Ropas, que ponés realmente muy pero muy contento, ¿no? Bienvenida seas. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy haciendo un trabajo bastante interesante con Ricardo Guiraldes. En este caso, a través de Horacio Ruiz y a través de Clementi, ¿no? Que justamente se prestaron a una interview en el día de ayer que tiene su importancia. La importancia me refiero en este caso al problema de ilucidar el asunto de... Me refiero al asunto de Ricardo Guiraldes. Del material inédito de Ricardo Guiraldes. Pero todavía me encuentro de pronto que también tu padre, en este caso Leopoldo Marechal, Tiene material inédito. Muchísimo material inédito. Más de 10 obras de teatro. Ajá. Lamentablemente, la señora con la que convivía decía que no, que no había material. La señora con la que convivía era Rosbaco de Marechal. No, de Marechal no. ¿Nunca fue de Marechal? No, no, Elvia Rosbaco. Ah, ah, ah. Era su compañera. Sí, sí, sí. Pero no, no, es decir, salvo mi mamá, que fallece cuando yo tengo 7 años, no hubo otro casamiento. Sí, sí, sí. Sí fue la señora que lo acompañó, que vivió con él, esto nadie lo va a negar. Cuando se presenta Elvia Rosbaco, vamos a denominarla así, que termina en un geriáteto, si no me equivoco, los últimos años de su vida. La familia de ella decide trasladarla a la ciudad de Rosario y, no sé, son temas de familia. Sí, estuvo en un geriátrico y tengo entendido que muere en un geriátrico. Bueno, eso es lo que justamente me contaron hace un tiempo, tiempo demasiado corto, alguna gente que la visitó que estaba ida totalmente y con la cual prácticamente no se podía dialogar. Eso es lo que me contaban. Pero a mí lo que me interesan son los manuscritos de tu papá, porque no voy a ser un panejídico de la obra de Marechal. La hizo Cortázar, la hizo Borges, disculpándose por el enfrentamiento político que habían tenido, pero en que la política los había separado. No voy a hacer ese elogio que todo el mundo sabe quién es el autor de la Dan Buenos Aires, ¿no? Uno de los libros más prestigiosos que tiene la República Argentina. A la altura, si vos querés, de las grandes obras publicadas en la Argentina, en otro nivel, como puede ser el caso de Don Segundo Sombra, de Ricardo Huiraltes, por supuesto, o la gloria de Don Ramiro, de Enrique Larreta. No vamos a decir si una es buena o mala. No, no, no. Simplemente... Todos son buenos creadores. Por supuesto, y tienen un nivel realmente impresionante. ¿Cómo llegan los manuscritos, que eso es lo que me interesa, justamente a manos del presidente de la Academia Argentina de Letras, Don Pedro Barcia? Eso es lo que me interesa. Llega a manos del señor Pedro Luis Barcia, no llega como académico. Ajá. El tema es así. En el 2002, un periodista me llama y me dice, María de los Ángeles, la biblioteca de tu padre va a parar a Rosario. Yo siempre soñé, anhelé, he creado una fundación, que ya tiene más de 16 años de vida, para que, bueno, en algún momento, la señora Rosbaco, con la que yo nunca viví, porque ella era muy personal, nosotras éramos muy chiquitas cuando ella apareció en nuestras vidas. Dos hermanas, ¿no? Dos hermanas somos. Y, bueno, no se interesó en que formáramos una familia, que era lo que nosotras anhelábamos. Sí, sí. Entonces, yo viajo a Rosario, voy a la universidad a mirar los libros, fue algo muy fuerte, muy impactante para mí, y en un desorden absoluto y total, material en cajas, tomo un libro y me encuentro con la antidieta, por ejemplo, que mi padre jamás la hubiera leído, editada en la década del 70, papá haya fallecido. Y, bueno, entonces busco los datos de la familia Rosbaco y soy recibida por una sobrina. Esa sobrina me dice que, que ella me comprende, que ella conoce nuestra historia desde pequeña, yo ni sabía que Elvia Rosbaco tenía sobrinos. Me atiende bien, me dice que sí, que los manuscritos están, que los tiene ella, yo viajo dos veces más a Rosario y tengo oportunidad de verlos. Ella se compromete ante mí, tengo incluso algunas notas escritas de ella por correo electrónico, donde me dice que...